Hola amigos y tras tres semanas de vacaciones en las que hemos ido en bicicleta, nos hemos bañado en la playa, hemos tomado el sol, estar con los amigos, tomar mojitos y por qué no estar un rato tumbada en el sofá, no haciendo más que leer o que, bueno, viendo cómo las horas pasan y relajándonos, pues venimos con las pilas cargadas para vivir uno de los conciertos que yo creo que van a ser más inolvidables, tanto de cabeza como de corazón. No sé si lo adivináis donde estamos, pero bueno, es un lugar que ha aparecido en todos los libros de historia, cuando íbamos en el colegio y es que estamos en el Teatro Romano de Mérida. Nada más poner el primer pie en este sitio, se nota algo, se nota historia, se nota magia y por qué no juntarlo con música, como están haciendo los promotores que están trayendo estos conciertos, porque llevan varios días ya de concierto, pues yo creo que va a ser algo emocionante como mínimo. Tengo que contaros que ya esta mañana hemos empezado con muchas aventuras y es que nada más coger el coche, esta vez viajaba con los músicos, resulta que del capó del coche, yo creo que llevamos 10 minutos de camino, pues ha empezado a salir humo, pero un humo negro del capó tremendo, que nos ha tocado bajar y ver qué pasaba. Bueno, el caso es que aquello una vez han estado ahí los compañeros mirando a ver qué pasaba, no había forma de solucionarlo y el coche ya no arrancaba. Así que nos ha tocado llamar a la grúa y esperar durante 3 horas bajo los 40 grados que estaban cayendo en Madrid y a que venía otro coche. Pero bueno, menos mal que estamos en buena compañía, que nos lo pasamos bien, entre nosotros nos hemos contado batallitas del verano y todo lo que nos ha pasado. Y bueno, pues el tiempo pasa más rápido y lo más importante, hemos llegado a tiempo para poder vivir este concierto. Así que nada, os dejo con estas imágenes, no sé si, ojalá que podáis apreciar la belleza que nos rodea y esa luna que tenemos ahí al fondo. Y que nada, que nos vemos muy prontito, en breve seguimos esta gira sirope en México. Nos vemos, un besito muy fuerte, gracias por todos vuestros mensajitos. Hasta luego, chao. Adiós. Adiós.